Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro, repletas de hierba mala Era Emilio Varela Y Cameleón, la Tejana Pasaron por San Clemente, los paro, la inmigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembrán de corazón Un hembrán si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener y cuidar Si esa hembrán se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Eres el hombro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eres Se nos lo borra nada Te voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar? Cuando te alejes Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y arriba titanio te ve ¡Busita de olivos! ¡Busita de olivos! Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina ¿A qué, compadito? ¿A qué? Pa' verla pasar Pa' ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Al fin se arrendó Hacerme preguntas porque lloro yo Él era un hombre de campo Corriendo de Nuevo León Tenía apenas diecinueve años Su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama Diciéndome Ven pronto José Pues el trabajo le había encontrado Piscando algodón como él Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue Ahogando el llanto en el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Y así termina la historia No hay nada más que contar De otro paisano que arriesga la vida Y que muere como ilegal De aquel José que mil sueños tenía Y que a casa jamás volverá Música 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 CC por Antarctica Films Argentina